Bienvenidos a Estilogracia amigos Aquí ya saben que aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Yo soy Ricardo Domínguez Y quiero platicarles a ustedes una historia exitosa De una marca de reloj muy popular, muy conocida y muy vendida en todo el mundo La marca de relojes Fossil A ver que les parece a ustedes Vamos a dar una serie de datos históricos Y esperamos que ustedes nos aporten algo más a través de sus comentarios Muchísimas gracias Fossil es una compañía relojera americana Que te permite ser poseedor de un estilo de vida americano Pues estos creativos relojes están encaminados hacia el diseño clásico y vintage Mas no solo crean relojes de alta calidad Sino también bolsos y accesorios que preservan lo mejor del pasado en el día de hoy Esta marca innova al traerte las líneas clásicas para encontrarse con los estilos modernos de hoy Por ello, si estás interesado por lo clásico, pero sin dejar atrás lo moderno Fossil es tu marca Pues es una perfecta medida entre lo vintage y lo contemporáneo Con un resultado que son las piezas claves como sus bolsos Que unen un diseño aerodinámico con practicidad Y relojes tradicionales creados en tonos y materiales frescos y atemporales Que te acompañarán a donde quieras ir y a un buen precio Es necesario entonces hablar de esta innovadora y joven marca relojera Fossil fue fundada en 1984 por los hermanos Tom y Costa Kartsotis Quienes son actualmente el presidente y el consejero delegado Con un objetivo claro El de ofrecernos moda a buen precio en una época comercial Cuando ninguna otra compañía hacía lo mismo Los movimientos de cuarzo permitieron a Fossil diseñar y fabricar relojes a precio crítico Artículos de moda fáciles de combinar Y con la posibilidad de ser recomprados cuando la moda cambia Pues la empresa transmitía la imagen de época antigua americana Lo que resultó ser un enorme acierto Desde 1984 la compañía ha experimentado un crecimiento asombroso Como el éxito de la compañía continuaba Fossil se extendió en otras áreas Incluyendo productos de piel, gafas Además de que la empresa se centró en expandirse también a nuevos mercados geográficos Hoy la empresa vende múltiples productos y accesorios bajo numerosas marcas propias Y bajo licencia en más de 90 países alrededor del mundo Su portafolio está hecho de marcas que les pertenecen como Zodiac y Michael Watches Así como asociaciones y licencias con increíbles equipos alrededor del mundo Tales como Frank Getty, Philip Stark, Michael Kors, Burberry, Emporio Armani, Diesel, Columbia, Callaway Golf, Davis Copp, Deca, New York Inspirando y expandiendo sus alcances Aun cuando algunas veces nosotros dijimos que no recomendábamos Fossil Porque eran muy fácilmente copiables por la piratería Sin embargo no es que nos detractemos de lo dicho Si nos siguen copiando Pero si busca usted los originales y los compra en las compañías de prestigio Estar usted comprando un producto de excelente calidad De Fossil es todo lo que por lo pronto podemos decirles Si creen que necesitemos abundar más Con toda confianza nos lo piden y lo hacemos Y quiero por lo pronto agradecerles su atención Y recordarles darle like a mi video Suscribirse a mi canal Pulsar el renglón de únete Y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire Muchas gracias